Y bienvenido. Muchas gracias Juan, a vos y al canal, al programa, a la audiencia. Feliz, este pueblo para mí tiene mucho que ver con mi vida porque mi padre nació aquí y durante los primeros años, como mi padre y mi madre eran docentes, veníamos acá a pasar el verano, así que tenía muchísimos primos. Y es muy emotivo siempre para andar por estas calles y venir y cantar algo aquí en este lugar, compartir con mi primo hermano Pedro, Peter, que yo lo quiero muchísimo. Es más, el último disco, Buenos Pensamientos, grabé una canción de él que se llama Pequeña Canción del Regreso, que la vamos a cantar hoy juntos. Pero bien, feliz porque la verdad he tenido la posibilidad de festejar hace muy poquito mis 30 años de música. No desde que canto, porque eso hace más, pero desde que grabé mi primer disco de vinilo. ¿2015 o 2016? Son 30 años de Guillermo Rodríguez. En realidad fueron los 2015, porque el disco se hizo en el 1985 y se llamó Un Canto de la Libertad y fue el primer disco de vinilo que se hizo Mar del Plata. Pero de ahí en más fue una cosa maravillosa, la música siempre te vincula así. En el medio hubo un impasse que me dediqué mucho a la arquitectura. En Estados Unidos yo me fui, no porque quería, sino porque me encontré un poco acorralado entre dos profesiones que a la hora de justificar en qué vivías en una mesa no pagaban demasiado. Y la verdad es que me fui muy sufrido, porque yo soy un tipo muy afectivo. Y bueno, pasaron un montón de años, pero siempre componiendo y demás, hasta que, gracias a un amigo mío que fue allá y me rescató un poco de vuelta a la vida pública de la música. Estamos hablando, disculpame, Guillermo, década del 2000 ya, ¿no? Sí, del 2000, 2000 y monedas. Yo, coincidentemente con el día que me gradué de arquitecto, me contrataron para hacer el primer disco. Lo cual no le cayó muy bien a mi padre, pero fue muy curioso porque yo estuve toda la universidad cantando en Las Peñas y los mismos tipos que hacían sonido me dijeron, hay que hacer un disco. Así que terminé el rollito, le digo, viejo, tenéme loco, me ha dedicado a otra cosa por un tiempo, lo cual fue un poco complicado para la relación. Porque, viste, un padre, yo ahora como padre te digo que a veces es complicada la música, sobre todo yo que no soy una persona que, yo tengo amigos que son técnicos o que tocan para una banda o que tienen un estudio, yo o voy con mis canciones o no voy con nada porque ni siquiera sé los tonos, o sea que no tengo ninguna chance de hacer las periferias de la música que te pueda llegar. Entonces, por suerte, el arquitecto, y bueno, funcionó y una gran meta para mí era autoproducirme. Entonces, a partir de esa época vino este amigo mío, empezamos a planificar cosas, hicimos un regreso en el año 2002 a Mar del Plata, que fue maravilloso porque se llenó un teatro gigante, hubo expectativa, la gente se acordaba de las canciones, y de ahí que yo pensé que era un poco para despuntar el vicio, para mostrarle un poco a mis hijos que nunca me habían visto con la guitarra, era puro cuento. Se disparó una cosa maravillosa porque a través de este amigo conocí a músicos como Rolly Ureta, como Oscar Mediavilla, Patricia Sosa, todo el mundo de primera línea. Eso leó un jejo, ¿no? Bueno, todo eso fue, claro, sí, yo estuve haciendo una media gira con él, eso también dio la oportunidad que en el disco festejar grabara una canción conmigo, que es Pío Avanti, también ese disco fue lindo porque tuvo varias cosas interesantes. Representó a Argentina en el 2008 en Viñas del Mar, una canción cantada con Patricia Sosa, productor artístico Mediavilla, realmente le dio un nivel impresionante. Y yo le llamo a ese disco un disco donde yo pago todas mis deudas afectivas, esas cosas que pasan medio cuando estás afuera y tenemos esta cosa del ser humano que uno se da cuenta de las cosas cuando las pierde. Entonces desde el exterior, bueno, termino haciendo un disco que le hago canciones a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi país y fue muy lindo hacerlo y fue muy lindo cantarlo. Y después eso dio lugar a lo que yo le llamo el hermano mayor de este primer disco, que fue unos pensamientos ya un poco más relajados. Le digo, mira, muchachos, ya les dije a todos lo que los querían, ya está. Que también es cierto que en el correo de la vida no lo hace, no lo dice. Y ese disco me ayudó a eso también, a balancear, que era algo más importante en la vida. Uno muchas veces se encuentra en la vorágine de buscar, sin subestimar el dinero ni vivir dignamente. A veces le ponemos tanta pila a todo eso que no nos sentamos con el nene a ver qué dice, no estamos con la vieja dándole bola y no estamos con los hermanos. Y la vida se la lleva puesta a todas estas cosas y realmente me alegro de haber hecho separate en la vida y de volver sobre que lo más importante es a quién uno tiene y no tanto qué es lo que uno tiene. Yo sé que tuviste viejo una vida dura, yo sé que creciste solo y aprendiste a hacer, sé que en bicicletas te laburo, se fue yendo tu niñez. Sé que te viniste, pibe, de tu entre ríos, y que caminaste tanto para hacer el pan. Sé también que en los mediodías no había mucho que almorzar. Sé que construiste viejo, con tus propias manos, aquella casita donde empecé a nacer. Con mamá me diste cuatro hermanos, buscando la nena fuimos seis. Por eso no puedo verte triste, viejo, como insatisfecho de lo que hay. Como si hubieras hecho poco, viejo, y vos sabés que no es real. Es hora que disfrutes, viejo, lo que has cosechado. De mirar un poco, viejo, a tu alrededor, saber que nosotros le queremos mucho. Seguimos tu luz al caminar. Y si todavía viejo, te parece poco, hay una señora viejo, que a tu lado está. Ella es tan linda por dentro y por fuera, y siempre que buscas estar. Y si todavía viejo, te parece poco, setenta centímetros, aprendiendo a hablar. Te dirán un día yo te quiero, abuelo, y un babero habrá que irte a comprar. Por eso no puedo verte triste, viejo, por esa ventana te vas. Todas las mañanas con un cigarrillo, buscando un poco de paz. No te olvides, viejo, que vos hiciste un lugar, que tenés una familia, que no te quiere ver mal. Y por sobre todo, viejo, y por sobre todo, también con nosotros Dios está. No te olvides, viejo, y por sobre todo, también con nosotros Dios está.